Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando, llenos de felicidad. La ciudad sin ti está solitaria, de noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual, porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti está solitario, ¿por dónde estás? Dime, dime qué fue de nuestro amor, es que quizás yo no te he dado lo mejor. Cada mañana yo te quiero mucho más, oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado tú volverás. Pues la ciudad sin ti está solitaria, pues la ciudad sin ti está solitaria, pues la ciudad sin ti está solitaria. Diosito lindo, abundancia y salud, amor, dinero, trabajo, soles, dólares, euros, a mis seres amados, mis seres queridos. Chicorcito, yesita, licencita, sofiti, mía, cocoroco, Jason, Steffi y mis fans del mundo, y yo también. Estoy ronquita, pero bueno, pues la ciudad solitaria de Tony Laredo me pidió mi fancito Elías. Él me pidió la vez pasada, búscame, ¿ya? Y bueno, complaciendo acá, ¿no? Como si fuera mi canal de YouTube, mi programa romántico de Melody. 18 años, primer puesto en el rating. Cada que yo hablaba, la gente pues se aglomeraba, ¿no? Dice, ahí está Maydi, ahí me decía Maydi, después Gaviota, ahora Magdalena de la Fuente. Sí, y contenta, feliz, emocionada. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Y le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepa, la, 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 que mi vida comienza cuando te conocí. La, 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 para bailar la bamba. Para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia, un poquito de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba, la, la y gritaré tu nombre, mi amor, tu nombre, mi amor. No sabes que a tu edad también se puede amar Pensar que tengo 20 años Y un bendigo fui por ti Y va a rezar yo por mi madre El día en que te conocí Mi corazón aquel día lloró Porque sintió el amor cuando toque tu piel Y hoy rezaré por mi madre y por ti Para que seas feliz, para que seas feliz Primer amor nunca se olvida Primer amor es un dolor Amor y soledad, amor y soledad Amor, primer amor A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento sola, lo mismo que usted Paso la noche llorando, paso la noche esperando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa, abro la puerta Me espera el silencio Silencio de voces, silencio de todo Lo mismo que usted ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido, amor ¿Qué más te puedo dar? Si todo te lo di La, da, 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 da Locura es revivir Inútil es fingir Un amor que ya se fue Entonces, ¿qué quieres de mí? Si todo te lo di Y fue por ti Mi amor Diosito lindo, bendiciones Gracias, feliz domingo A todos, a todos Y seamos muy felices Ya pues y a comer rico Y sano, ¿sí? Y a cuidarnos, ¿sí? E ir al cine, comer helado Chocolate, pizza Todas las cosas ricas que hay en la vida Sí, sí Papalonga Arroz con pollo Cebichelo Hemos saltado Picarones Torta de tres leches Chocolate Fonday De pastillitas de leche Y también chocolate Toblerone Todas las cosas ricas Me gusta Toffees Sí, chicles no me gustan No, no me gustan Desde niña nunca me gustan chicles Caramelos Y chocolatecito Sí Ay, bueno pues Ahorita vamos a ver ¿Qué vamos a hacer ya? Los quiero, los amo No se quiere apagar No se quiere apagar